Bueno, aquí tenemos estos dos tapones para los manguitos de Bestial Wolf. Bueno, ya veis como son, no tienen mucha importancia, mucho secretismo. Porque, vamos, por 3 euros que valen, pienso yo que esto debería venir incluido dentro del patinete para que cuando se rompan los manguitos, porque los manguitos se rompen, pues que los pudiéramos sustituir, ¿vale? Pero bueno, cosas del marketing y de vender un poquito más. Bueno, vamos a ponernos en el patinete. Es el agujero que está el manguito completamente agujereado. No tiene mucha historia, simplemente ponerlo y apretar, ¿vale? Entra bastante a presión. Y bueno, podéis ver... Vale, yo pienso que ya está bien. Bueno, ahí podéis ver cómo queda rematado, ¿vale? Bueno, haré un par de fotos para que se vea un poquito mejor. Bueno, y nada, el artículo lo veo muy bien. Pienso yo que es un imprescindible si tenemos un patinete de estos, porque esto se va a romper y entonces con esto por lo menos protegemos el manguito y que no parezca que, pues yo que sé, que nos hemos encontrado el patinete por ahí roto. Pues nada, espero haberos ayudado al mostraroslo y hasta otra. ¡Gracias! ¡Gracias!